¡Hola a todos! Bienvenidos al canal. Este es el vídeo análisis de Diablo 4. Voy a tratar más o menos lo que hemos podido ver hasta nivel 25, que creo que de hecho es una imagen bastante completa de lo que va a ser el juego final. Remarcar, esta es mi opinión, cada uno tendrá la suya. De hecho, os pido, a los pocos que veáis este vídeo, que si podéis poner un breve comentario sobre lo que os ha parecido, los puntos fuertes, los puntos flojos, porque así enriquecemos mucho la opinión que tenemos todos sobre él. Yo de hecho llevo como dos semanas viendo críticas y leyéndolas por internet para cosas que no había visto, pues comentarlas, o puntos fuertes que ahora me parecen más fuertes aún, o más débiles, puntos flojos y todo eso. Que me parece, por ejemplo, allá un punto flojo que me parece una chorrada, que es lo de la fuente en la interfaz. Pero bueno, eso ya lo comentaremos después. También decir, me he hecho un guión para tratar de no dejarme nada, o por lo menos tener una visión general, y con esto también llego al siguiente punto, y es que en este vídeo no voy a tratar nada sobre clases, eso lo haré en un futuro vídeo. Es decir, si hay que vulfar el bárbaro o el druida, si hay que nerfear el mago, si hay muy poco abanico para ir a ciertas habilidades, todo eso lo voy a comentar en un futuro vídeo. Dicho esto, remarco de nuevo que solo hemos podido jugar hasta nivel 25, entonces nos quedan aún muchas cosas por ver, cosas que sabemos que van a existir, pero que aún no sabemos realmente cómo van a funcionar. Por ejemplo, sabemos que va a haber potenciadores de mazmorras, porque las hemos visto, creo que es en el NPC este que te permite extraer los legendarios, pero realmente no sabemos cómo van a funcionar. Y también, pues eso, como digo, no sabemos si en el nivel 50 se nos va a desbloquear yo que sé qué cosa, o nuevas actividades que aún no hemos visto. Eso es lo bonito de la beta, nos da una imagen de cómo va a ser, pero realmente si nos dieran ya todo, pues sería un tanto decepcionante. Vamos al tema de las cinemáticas. Las cinemáticas podemos dividirlas en dos partes, las que están, digamos, hechas a modo realista, como la que podemos ver al principio del juego, que son espectaculares, que están hechas como si fuera, vamos, de película. Y aquí no hay absolutamente nada que ponerle negativo, o sea, es todo impresionante. También es verdad que ya las calidades del tema de las cinemáticas en prácticamente todos los juegos son impresionantes, pero bueno, Blizzard siempre ha sido malca de calidad con esto. Pero sí que quiero remarcar una cosa y es el tema del sonido. El sonido es espectacular, de hecho te da una inmersión increíble, entonces un 10 de 10 al tema de cinemáticas, realista por así llamarlo. Y así pasamos a las otras. Estas cinemáticas son las que vamos viendo in-game, vamos, estamos con el gameplay, estamos jugando y de repente pues aparece una cinemática como la que estáis viendo ahora mismo. Aquí yo sí que le bajaría un poquito la nota, espero que de cara a la salida del juego final mejore. ¿Y por qué? Porque además como vais a ver en esta cinemática, fijaos por ejemplo en el suelo que está algo más lejos, y es que las texturas le cuesta como un poquito cargarlas. Eso a mí me jode mucho personalmente porque si es una cinemática, coño, no deja de ser casi un archivo de vídeo, que no tenga que cargarlo a través de texturas. Pues coges, metes la imagen y ya está. Porque si no, es que a mí esas cosillas son tontas, porque es una tonta, pero me sacan un poco de la cinemática el ver cómo va cargando las texturas conforme se está reproduciendo. Por lo demás, en términos generales bastante bien, aunque sí es cierto que he hecho un poquito en falta algo más de calidad, pero bueno, pijadas ya mías, pero en términos generales se ve bastante bien. Luego, ligado al tema de las texturas que estaba comentando antes, el rendimiento. El rendimiento personalmente me parece bastante pobre, pero todo hay que decir que esto es una beta, y entonces la optimización espero que la vayan llevando a cabo durante estos dos meses que queda para que salga. Entonces, una de las cosas que más me ha fallado ha sido el tema de la RAM. La RAM, de hecho, en la primera parte de la beta, la beta cerrada, ni siquiera podías poner en alto los gráficos, tenías que quedarte a medio si tenías menos de 16 GB, luego esto lo arreglaron, pero aún así el juego se comía 14, 15 GB, yo tengo 16 GB de RAM, cosa que para la calidad que te está ofreciendo y el tipo de juego que debes en vista isométrica y tal, no entiendo cómo puede consumir tantísimo, pero bueno, esperemos que esto lo arreglen, tiene un par de meses sencillos para hacerlo. En cuanto al argumento, yo iba con unas expectativas realmente bajas, porque ya Diablo 3 fue un poco mierder en el aspecto argumento, salvo la expansión, que sí que me gustó más, estaba a años luz de Diablo 2 o incluso de Diablo 1. El más potente Diablo 2, sin duda alguna, en cuanto a argumentación. Pero hay que decir que me ha sorprendido muy gratamente, no le voy a dar un 10, pero sí que a lo mejor le daría un 7 o un 8, porque lo de Lilith está muy bien traído, está muy bien desarrollado y lo poco que hemos podido ver me ha parecido muy bueno, las cosas como son. Entonces, en ese punto, muy a favor del argumento. Luego, por otro lado, y muy ligado al tema argumento, es el tema de misiones principales y misiones secundarias. Las misiones principales me parecen bastante aceptables, relativamente entretenidas, buenas, me ha gustado mucho, bueno, mucho, me ha gustado bastante. Un 6, un 7, una cosa así, 7 más bien. Y luego las misiones secundarias, sí es cierto que he visto como mucha disparidad. También entiendo que hasta cierto punto es normal, no todas pueden tener la misma calidad, pero sí que he visto, si habéis jugado a los Tark, había misiones chorras de aplaudir a... Eso es una de las, además, las primeras que nos encontramos, con lo cual ya nos está sesgando negativamente, que es aplaudir a un grupo de guerreros. Eso es una gilipollas como un templo, por favor, no me pongas eso, que no tengo 10 años, ¿vale? Luego hay otras muy buenas, que es como ir a por los ojos de un tío que se las han quitado y no sé qué. Esa, pues, muy buena. Me gusta bastante el argumento, pero el hecho de que me empieces a sesgar ya desde el principio o me vayas sesgando poco a poco a que las misiones secundarias son una mierda, o algunas son una mierda, me impide luego, a lo mejor, prestar atención o siquiera interesarme en leer o en escuchar lo que me tienen que decir dicha misión secundaria. Entonces, me pierdo muchas que puedan ser interesantes. Y sobre todo cuando vaya rápido a jugar porque quiero subir de nivel. La ambientación me ha parecido muy, muy buena, casi incluso mejor que Diablo 2. Y ojo al dato, porque que yo diga esto tiene cojones. Nos falta mucho terreno y mucho mapa por explorar y tal, pero me ha gustado mucho el tema de las luces y, vamos, los oscuros y todo eso, cómo está desarrollado. Además, el sonido le ayuda mucho, que el sonido sería la siguiente parte, ahora mismo la trato, pero bueno, con la ambientación es eso. Las puertas, que te vas a encontrar al otro lado y todo eso, me ha gustado un montón. No voy a profundizar más en este tema, pero así que a la ambientación le daría un 9 sobre 10, vamos, de cabeza. Y ahora sí, con el sonido, esto ayuda mucho al tema de la ambientación. De hecho, se podría decir que van de la mano o incluso el sonido está dentro de la parte de la ambientación. Y es que oyes muchas cosas que en otros juegos no son perceptibles. Sonidos que te hacen, no voy a decir estar alerta porque a fin de cuentas es un RPG, no es un juego de miedo ni nada de eso, pero sí que lo llevan a otro nivel. Entonces, el sonido sí que es un 10 de 10. Me ha parecido espectacular y da una inmersión, ya no solo en la cinemática, sino en el propio gameplay. Vamos, de 10, excelente en ese aspecto. Bueno, terminada la parte técnica, como yo la llamo, vídeo, sonido, cinemáticas y eso, vamos ahora al gameplay como tal. Si es cierto, se me ha colado en la parte técnica, lo de misiones principales y misiones secundarias, debería ir en este apartado, no me lo tengáis muy en cuenta. Pero bueno, vamos al lío. Y lo primero, cuando empezamos a jugar a Diablo 4, lo que nos encontramos es creación de personaje. En cuanto a la creación de personaje, lo primero, poner el nombre, elegir la clase y lo que vemos es el tema de la personalización o customización de cómo se nos va a ver, negro, blanco, azul, con tatuajes, sin tatuajes. A mí personalmente esto me da exactamente igual, me la viene... Entonces, no tengo opinión al respecto porque me da igual. Así que dejarlo vosotros si queréis, tiene muchas opciones, tiene pocas. Me da igual, me salto esta parte, pero es como lo primero que viene, por eso lo he comentado. Luego, atributos. Como jugador de Diablo 2 y Diablo 2 Resurrected, me jode muchísimo, al igual que me jodió con Diablo 3, no poder asignar yo vitalidad, destreza, inteligencia, vamos, los típicos atributos, eso vienen dados por clase y no puedes hacer nada al respecto. Vendrán con el tema de equipamiento y es un punto tremendamente negativo para mí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a que cada vez los juegos sean más fáciles, pero bueno, es lo que hay. Lo siguiente, el árbol de habilidades. El árbol de habilidades creo que es un híbrido, digamos, entre Diablo 3 y Diablo 2. Me falta cierta profundidad, no sé si esto se arregla cuando llegue Paragon, vamos, cuando lleguemos al nivel 100, desbloquemos el Paragon, se abran nuevas posibilidades, pero a mí me resulta un poco escaso. Me gusta porque creo que añade un pelín más que lo que tenía Diablo 2, pero si es cierto, con Diablo 3 menos aún, o sea, ahí no hay más que hablar. Pero, no sé, sí que es una cierta mejora, pero lo veo insuficiente. Luego, en cuanto al equipo, el equipo que nos encontramos, que es exactamente lo mismo que Diablo 3. Sus legendarios, sus mágicos, sus raros, veremos si luego hay ancestrales o como quieran llamarlos. Pero vamos, es exactamente lo mismo, así que no hay mucho más que comentar. Si habéis jugado a Diablo 3, pues tienes tus puntos de inteligencia, vamos, tus main stats, o sea, tus estadísticas principales y luego unas secundarias. Que aquí, ojo, cuidado, sí que me ha parecido muy... Vamos, no me ha gustado nada. Tú puedes cambiar diferentes poderes en un NPC, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Por ejemplo, la estadística inteligencia en un arma, la puedes cambiar. Pero lo que sí que tenía muy bueno Diablo 3 es que te daba, conforme le clicabas, antes de hacer ninguna transformación, te daba el abanico de posibilidades que te podían salir cambiándola. En este juego, al menos de momento, en la beta, no te lo da. Cosa que a mí, personalmente, me jode mucho, porque yo no tengo la capacidad de recordar o no quiero estar metiéndome en Google a ver qué me puede dar cambiando una cierta estadística. No quiero. O sea, me niego. Entonces, me parece un fallo bastante garrafal y fácilmente solucionable, así que espero que lo solucionen. Ojalá y no se oiga a frizar. Seguimos. NPCs. En cuanto a NPCs, más o menos encontramos lo mismo que hemos encontrado toda la vida. Diablo 2 y Diablo 3. Casi más enfocado a Diablo 3. Entonces, tenemos nuestro herrero. Voy a empezar con él, porque quiero enlazarlo con una cosilla. El herrero te permite reparar, mejorar objetos. Las mejoras aún no sé exactamente cómo funcionan, pero vamos, te potencia un poquito el objeto. No sé si luego le darán más profundidad o no sé cómo lo harán. Lo que sí es cierto es que en estas mejoras de objetos, esto funciona igual que Diablo 3, tú a los objetos tienes huecos y puedes meterles gemas que te potencian. Vitalidad, destreza, fuerza, X. Me ha fastidiado un poco. Pensaba que le iban a meter profundidad en este aspecto como Diablo 2, que tiene la base. Además, es lo potente prácticamente que tiene Diablo 2. Una de las mejores cosas. Y es las palabras runicas. No tenemos runas en este juego, al menos de momento. Esperemos que se arrepientan y luego saquen algo. Pero de momento, nada. Eso es un punto bastante negativo para mi parecer, ya que se abre mucho el abanico de personalización para tu personaje. Pero bueno, es lo que tenemos de momento. Otro NPC, Cadala. Eso sigue igual. La Cadala de Diablo 3, que es un personaje que a través de ciertas monedas especiales, por así decirlo, que te lo dan en ciertos eventos, pues puedes comprar hombreras, el pecho, armas de una mano, aleatorias. Te sale lo que te salga y ya está. Eso me gusta bastante porque es una recompensa más. Y como digamos, permite intentar conseguir más rápido objetos que de otra manera tendrías que estar bastante tiempo. Y que bueno, es una opción más. A mí me gusta ese personaje de Diablo 3 y me alegro que lo hayan metido aquí. Luego otros personajes sin importancia. Pues vendedores de armas, de armaduras y todo eso. Eso es lo de siempre. Han metido al de las monturas, cosa que me parece lógico. Lo voy a tratar después, lo del tema de las monturas, porque es un punto interesante. Hay otra que es la Herborista, si no recuerdo mal, que te permite crear pociones. Este es un punto que me gusta y que difiere de Diablo 3. Y es que en Diablo 3 ya encontrábamos de forma aleatoria unas pociones que dejaban caer enemigos, que no se gastaban ya nunca y que daban unos efectos adicionales no solo de curarte. Ahora las tendrás que crear y tendrás X pociones. Eso me parece una mejora en cuanto a la calidad de juego, que una vez te salga ya lo tengas para siempre. Y luego, por último, el NPC que me parece el más importante de todos y en el que más tiempo vamos a pasar experimentando, por así decirlo. Y es el Ocultista. Este Ocultista hace además ciertas funciones que teníamos en el cubo de Canai, en Diablo 3, y es que nos permite de ciertos objetos legendarios extraer su poder. Por ejemplo, un bastón te da más 4 de fuego, lo metes ahí y extraes el poder. Lo que pasa es que como que te lo divide por 2 o te lo reduce, no sé muy bien cómo funciona, luego poco a poco saldrá información y lo sabremos, pero es que no tengo ni idea de por qué. No sé si es un bug, si va a ser así. Yo entiendo que no deberías reducírtelo ya que te ha caído así. O sea, de más 4 a la bola de fuego te da más 2. Entonces, una vez extraes este poder, lo puedes meter. Lo bueno que tiene es que el propio poder te dice, se puede meter en guantes, se puede meter en el pecho y en el casco. Pues tú ya vas buscando eso, que además te viene muy bien a la hora de buscar justo este poder legendario en Cadala, vamos, en la que te da los objetos aleatorios, pues vas buscando ese objeto. Ese punto me ha parecido muy interesante. Luego, además, de las mazmorras podremos sacar poderes legendarios que se enlazan a tu cuenta, o sea, sirven para todos los personajes, cosa que me parece muy interesante. Lo único, y tiene sentido para mí, es que te lo dan, si el poder es más puntos a bola de fuego, pues te lo dan con más 1. Es decir, el mínimo obtenible, cosa que me parece bastante razonable. Si quieres más, vete a buscar el objeto. Por eso no entiendo que se divida. Y bueno, también en este NPC hemos encontrado como, no sabemos cómo va a funcionar, es lo que decía al principio del vídeo, como potenciadores a mazmorras, y no sabemos si luego habrá otras cosas más que no sean solo mazmorras. Entonces, dicho todo esto, vamos a pasar al mapa. El mapa es lo que a mí más me ha gustado de lejos, bueno, ya no de lejos, es lo que más me ha gustado de lo que es todo lo que hemos visto hasta ahora, el juego. Y creo que además, aquí hemos visto un mapa helado de nieve y tal. Yo creo que vamos a ver en diferentes zonas, pues el desierto de Lut Gonein, la selva de Kurast, creo que son muy potente todo el tema del mapa, y cómo se está orientando hacia él. Y me explico, o sea, Diablo 2, tú te pasabas haciendo la misma mazmorra, por así llamarlo, bueno, te pasabas matando a Mephisto. Luego te ibas a Santuario del Caos y limpiabas Santuario del Caos. Las cuevas estas de Pits, no me acuerdo cómo se dice en español, que limpiabas en busca de legendarios. Más o menos siempre hacías lo mismo, ¿vale? Solo que, bueno, tenías muchas cosas que hacer. En cuanto a Diablo 3, esto se redujo todavía más y se fue solo a que hacías fallas. Y aquí nos dan un mapa enorme con un montón de posibilidades que veremos en el late game en qué queda, porque eso no lo podemos saber aún. Pero en este mapa, además, quiero decir, no estamos en la ciudad haciendo no sé qué. No, estamos en un mapa vivo que nos van saliendo eventos aleatorios, que tenemos, bueno, las mazmorras sí que son fijas, pero que nos van saliendo cofres, goblins, nos encontramos con gente que no está en nuestro grupo. Entonces, muchas cosas, ¿vale? Y eso es un punto muy importante. Y lo ligo con el tío este que hablaba antes, el NPC de las monturas. Una de los coñazos que se ha visto durante la beta es el tema de que vas a pata. En un mapa tan grande es inviable, y por eso lo de la montura. Me parece un acierto muy grande todo el tema de la movilidad con monturas y todo eso. Creo que va a estar muy chulo. Entonces, en cuanto al mapa, un 10. Y ahora, componentes que tiene el mapa que no me gustan tanto. Igual que actividades diarias, cofres y todo eso me parece muy interesante a la hora de hacer cosillas. No me ha gustado nada, bueno, no me ha gustado nada. No me ha gustado mucho el tema de las mazmorras, ¿vale? Porque las mazmorras son, al menos hasta lo que hemos visto, son todas del mismo tipo de ve, busca esto y así abres esta puerta. Eso a mí no me convence demasiado. De hecho, en muchos casos he tenido, y esto lo cojo de muchos otros youtubers, he tenido que volver para coger un orbe o un libro para abrir cierta puerta. Esto no me gusta porque es un tiempo perdido que, además, dice, ¡qué coñazo, ahora volver! Eso no me ha gustado. Igual que en Diablo 2, tú te acostumbrabas al mapa, ya sabías por dónde tenías que ir y tal, y en Diablo 3 prácticamente, rara vez, volvías para atrás en una falla. A no ser que la liases pardísima, siempre encontrabas la salida conforme ibas jugando. Esto es lo que yo creo que le falla a las mazmorras. Por lo demás, me parece bien que haya un boss y tal, pero todo como muy igual y el formato muy parecido. Creo que nos vamos a cansar bastante rápido de ellas. No sé cómo lo arreglarán o no sé si cuando salgamos de este sitio las mazmorras tendrán otra forma. No lo sé. No lo parece, pero quizá cuando llegues a, yo qué sé, a Curast, por las mazmorras no tiene nada que ver. No lo sabemos. Dicho esto, otra cosa que a mí no me ha gustado nada es el World Boss. Es, con diferencia, el peor punto que tiene todo el juego. Y es que yo soy una persona que trabaja, ¿vale? Este juego viene para, sobre todo va a enganchar a mucha gente que tiene 30, 40 años, 25. Porque venimos de Diablo 2, venimos de Diablo 3 y me estás diciendo que tengo que jugar a las 8 de la tarde un sábado para sacar el World Boss. Y si yo no puedo, pero, es un sábado, pero voy a ponerlo mejor. A las 10 de la mañana, un lunes. A las 10 de la mañana, un lunes estoy trabajando. No lo voy a poder hacer en la puta vida. Cosa que a mí me molesta mucho. Yo creo que esto lo deberían replantear. No lo van a hacer. Pero, ¿quién va a poder hacer eso? Por la gente que tiene un montón de tiempo libre. Streamers y mierdas esas. Y a mí me toca mucho los huevos no poder hacer una cierta actividad porque tengo que trabajar. O tengo que adaptar mi horario, que me jode más aún. Que, digo, trabajar no es salvable. Bueno, yo me quiero ir a dar un paseo con la novia. O quiero, yo qué sé, cenar a las 9. Y no puedo porque tengo que hacer la mierda del World Boss. Pues va a ser que no. Entonces, este es el punto más negativo, tajante, de todo lo que hemos visto. Esperemos que lo arreglen, pero por desgracia no tiene pinta. Luego, otras cosillas que hemos encontrado en el mapa. Pues a mí me ha parecido muy bueno el tema de los fuertes, los strongholds. Que son zonas que desbloqueas y a veces incluso te dan un TP ahí. Tienen una dificultad algo superior a lo que hay alrededor del mundo. Y me ha gustado bastante. Hay muchas ciudades, muchas aldeas. El mundo parece bastante vivo. También en cuanto a eso. Luego, lo último que hemos podido también ver son los altares de Lilith. Y aquí tengo sentimientos encontrados. Y es que no me parece bien que haya unos altares que tengas que recoger y te buffen. Lo que no me parece bien es que tengas que hacerlo con cada uno de los personajes que te crees. Es un poco coñazo, bajo mi punto de vista. Me gusta que haya algo más que tengas que ir recogiendo y te da algo. Pero no me hagas recogerlo con todos los personajes. Igual que no me haces hacer todas las mazmorras de nuevo con los personajes para obtener ese poder. No me hagas recoger todos los altares con cada uno de los personajes. Eso es lo único. Y bueno, en cuanto al tema de mapa, creo que ya no nos queda mucho por cubrir. Luego, y si lo enlazo un pelín con el mapa, es el tema de dificultad. Ya estamos terminando, ya no os doy más el coñazo. Y es la dificultad. Si es cierto que espero que con el mapa, conforme se desbloquee, te den libertad para ir donde te salga de las narices. Aunque la dificultad vaya en aumento y no puedas porque tienes nivel 10 y esa zona requiere 25. Hasta ahí, bien. O sea, realmente me gusta la idea. Hay muchas críticas, tanto positivas como negativas en este aspecto. Y es, básicamente, que el mapa se adapta a tu nivel. Por debajo. Es decir, me explico. Tú puedes ir con nivel 10 a una zona de nivel 25 y vas a seguir siendo los enemigos de nivel 25. Pero si vas a una zona de nivel 1 y tienes nivel 10, los enemigos se van a poner a nivel 10. Yo entiendo esto por una razón muy sencilla. Si tú vas a estar dando vueltas por el mundo constantemente a hacer tus actividades y todo eso, aunque tengas nivel 100, entiendo que se tengan que poner los enemigos a tu altura. Entonces, yo sí lo veo un punto positivo. Pero hay mucha controversia con esto porque muchos dicen, pues, como en Diablo 2. No, no. Si yo estoy en el principio del juego en normal, no me pongas a los enemigos en nivel 100. Me los pones al 2, que es como estaba en origen. A mí, personalmente, sí que me parece una buena respuesta al tema de escalado. Y que vas a, sobre todo, porque vas a pasar todo el tiempo en el mundo haciendo actividades. Entonces, lo veo lógico. Y, bueno, básicamente, esto es todo. Lo único que quedaría es un poquito el loot. El loot, no podemos tener una opinión sobre ello. Encontré un montón de gente diciendo, es que me salen un montón de legendarios y tal. Es que salían un montón. Y, ¿cómo sabes tú que el loot no estaba aumentado para la beta? O, como además lo han dicho un montón los desarrolladores, que hay un montón de legendarios por descubrir. ¿Cómo sabes tú que te va a salir un legendario antes del nivel 50 o 70? Bueno, a lo mejor es porque le han metido un múltiplo de por 10 para la beta. Es que, claro. Entonces, yo personalmente no puedo tener una opinión sobre esto. Si es cierto que agradecería mejor loot que en Diablo 2, que te pegabas horas y horas. Y quizá un loot más reducido respecto a Diablo 3, que sacabas una vez que llegabas a un cierto nivel un montón de legendarios y cosas así. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y, sobre todo, mi opinión, que haya controversia. Que me digáis, siempre de forma educada, pues es una puta mierda porque no estoy nada de acuerdo con el tema de la creación del personaje que me has comentado. O sí, coincido contigo en esto. En lo de las fuentes que se me olvidaban, ni siquiera me voy a molestar en entrar porque me parece una gilipollas como un templo. Me da igual si se ve con una letra diferente o con otra. A mí la suda completamente. O sea, ya está así, tal cual. Y bueno, ya no me enrollo más, que ya bastante largo es. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que tenéis mucho contenido en el canal y el tema de las clases las analizaré de aquí a una o dos semanas, que creo que va a ser bastante interesante. Nos vemos y que paséis buen día.